... David Mojío fue elegido el sábado Mr. Moguer 2019. Nuestro guapo oficial recibió la corona de manos de su antecesor Francisco García... ...en la gala que organiza la Hermandad de Padre Jesús... ...en los días previos a la velada. Este joven moguereño de 15 años... ...fue elegido además Mr. Elegancia 2019... ...por el director artístico de la gala Víctor González... ...con quien también cruzó la pasarela. Tras más de tres horas de espectáculo... ...el jurado develaba el nombre del ganador... ...y también de la corte que lo acompañaría... ...Juan Luis Parrado como primer caballero y Mr. Pasarela... ...y Longu Robert como segundo caballero y Mr. Social... ...título que otorga al público a través de las redes sociales. No fueron los únicos premios que se repartieron a lo largo de la noche... ...Iván Domínguez y Genaro Oliva recibieron el título de caballero de honor. Iván Pérez recibió la banda de Mr. Cabello Bonito... ...título otorgado por peluquería Baldomero. Karen Milla recibió la de Mr. Simpatía... ...y Álvaro Ernesto la de Mr. Fotogenia... ...premio otorgado por el fotógrafo oficial del certamen Alejandro Jiménez. Todos ellos han colaborado de manera altruista con la hermandad de Padre Jesús... ...que ha sabido rodearse de grandes profesionales... ...para que el certamen sea todo un éxito. La gran repercusión de esta gala se debe también al exquisito trabajo... ...que ha realizado su director artístico Víctor González... ...junto a sus ayudantes José Manuel Rodríguez y María Ángeles Garrido. La animación de la gala llegó de manos de la Escuela de Baile Flamenco... ...que dirige Virginia López... ...en el Liceo Municipal de la Música de Moguer... ...y del show de danza que ofreció Skull Patrick. El Ayuntamiento, la Peña de Cantejondo... ...y numerosas empresas de Moguer y también de la provincia... ...han colaborado en este certamen de belleza... ...que no hubiera sido posible sin la generosa colaboración... ...de los ocho chicos que han participado en la gala... ...para vivir la experiencia y también para darle un toque festivo... ...a los días previos de la velada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.